Los yaces, las canicas, las escondidas y el mundo son algunos juegos infantiles tradicionales transmitidos de generación en generación los cuales lamentablemente están quedando en el olvido La tecnología digital ofrece buenas oportunidades educativas pero a su vez reduce la capacidad de estimular, imaginar y crear del niño El uso excesivo de dispositivos digitales disminuye su capacidad de concentración haciéndola dependiente de la hiperestimulación perjudicando su memoria y promoviendo así un sedentarismo tecnológico Según una encuesta realizada por UNICEF Perú en el año 2017 el 81,5% de niños y niñas de 6 a 12 años usan sus dispositivos móviles únicamente para actividades de entretenimiento como jugar videojuegos, ver videos, escuchar música, entre otros Yo que prefiero estar con mi celular En mi celular tengo Facebook, hablo con mis amigos en el Messenger, veo videos en YouTube que ha traído como consecuencia en el niño llevar una vida sedentaria El niño ya no juega, el niño ya no participa con su grupo, ya no sale, ya no le gusta participar en grupos sociales El niño ya no dialoga, ya no se comunica, en el colegio hablan solamente de los videojuegos que tienen, de Nintendo, hablan de lo que vieron en Facebook A través de sus vínculos culturales, los juegos tradicionales tienen un impacto en reforzar la identidad del niño Además, al jugarlos, el niño desarrolla habilidades mentales como ser creativos, el seguir instrucciones, encontrar soluciones habilidades emocionales como tomar iniciativa, compartir alegría y ser un buen perdedor y habilidades físicas como ser ágil, tener flexibilidad y desarrollar motor afina Problema principal La pérdida de juegos infantiles como tradiciones culturales que genera un sedentarismo tecnológico en niños de 10 a 12 años pertenecientes a los sectores socioeconómicos CID de Lima Metropolitana Los problemas secundarios giran en torno a la obesidad que acarrea ese problema y a la falta de comunicación interpersonal Los objetivos son de analizar las problemáticas para poder advertir y prevenir sus consecuencias futuras El campo se desarrolló en la institución educativa 6044 Jorge Chávez ubicado en el corazón de Surcopueblo Se eligió a los alumnos del sexto grado de primaria, los cuales rondan la edad de 10 a 12 años El concepto del proyecto se basa en la alegría y dinamismo que evoca el ser niño Los problemas asociados al sedentarismo tecnológico ocurren cuando el infante ve al aparato como única fuente de distracción al no percatarse que hay un mundo lleno de experiencias al jugar al aire libre El proyecto se llama Chepibola, juguemos como antes Chepibola en el arbote infantil significa pausa, alto y se desarrolló en el contexto de hacer una pausa para reflexionar acerca de la pérdida de juego al aire libre La implementación se realizó la mañana del miércoles 20 de febrero de 2019, en el sexto grado A Con ayuda del tutor Alejandro Torres se desarrolló una sesión de clase enfocada en los beneficios del juego sano y las habilidades que se desarrollaban el jugar al aire libre Después se llevó a la media del colegio a los alumnos con el objetivo de jugar 5 juegos tradicionales como mundo, mata gente, yaces, soga y limbo Con ayuda de facilitadores los alumnos se dividieron en grupos de 5 y cada 7 minutos iban rotando manera de circuito para que puedan completar todos los juegos Se usó una cartilla y stickers para hacer este proceso más ordenado La actividad fue un éxito, los alumnos saltaban, seguían reglas, tomaban la iniciativa y sobre todo se divertían Se confirmó que el juego al aire libre los hacía interactuar entre ellos, compartiendo momentos gratos Una vez acabada la actividad, se les otorgó tomatodos, diseñados con partes alusivas a lo divertido y sano que puede ser jugar al aire libre También se les entregó una botella de agua y una lonchera nutritiva Esa mañana, los alumnos redactaron en una hoja de papel sus opiniones y comentarios de la actividad vivida Los comentarios fueron positivos en su totalidad, expresando gratitud demostrando la comprensión de los beneficios del juego y afirmando que jugarán estos juegos a la hora de recreo Para consolidar la sostenibilidad al futuro del proyecto en el colegio Se entregó al departamento de tutoría para el bienestar del niño una caja de plástico grande que contenía elementos como sogas, yaces, pelotas, ligas, entre otros para que los alumnos puedan pedirla y jugar a la hora de recreo Asimismo, con ayuda del personal de la institución educativa, se pintó un mundo en un lugar estratégico para que los alumnos de todos los grados puedan disfrutar del juego Como pieza principal del proyecto, se diseñó un libro el cual recopila fotografías tomadas el día de la implementación como testimonio gráfico que servirá para la posteridad como un aporte a conservar nuestras tradiciones El juego debe tomarse en serio, aplicando a todas las edades Lo que antes era tan simple y natural en los niños, hoy necesita ser estimulado Además de construir conocimiento y dar sentido al mundo es en el juego donde el niño resuelve problemas lidia con reglas y amplía posibilidades comunicativas Por estos motivos, jugar al aire libre es parte fundamental del desarrollo infantil Chepi Bola, juguemos como antes ¡Gracias! Gracias por ver el video.